cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por el placer de su atención. Vámonos con nuestras noticias porque están muy buenas el día de hoy, qué bueno que está con nosotros acompañando. Aparte, le voy a dar el tipo de cambio del dólar y el peso mexicano. Los adelantos para el noticiero también. Hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos es de diecisiete pesos mexicanos con veintiún centavos. Diecisiete con veintiún. Manténgase al tanto, vaya a nuestra página oficial, cincuenta y dos televisión punto com. En México, el partido del PRD, como quien dice, se quedó mirando, porque se quedó fuera de ciertas candidaturas para el dos mil veinticuatro. Aquí le diremos qué pasó. Además, el lanzamiento de un cohete en Texas alteró a ciertos residentes de la ciudad de Matamoros. Le diremos por qué. Y en Nuevo León van a cerrar algunas calles por los festejos del día de la revolución. Le diremos cuáles. En la sección del clima tendremos una temperatura máxima de treinta grados centígrados. No se pierda de nuestro pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. ¿Cómo está? Feliz inicio de semana. Estamos a veinte de noviembre. Espero que el día de hoy todo mundo lo estemos disfrutando porque recuerde que hoy se conmemora uno de los días patrios más importantes para el país. El día de la revolución mexicana. Esta fecha que nunca podemos olvidar porque simboliza el inicio de la conformación del Estado mexicano, su constitución política y las instituciones que la componen. Este acontecimiento histórico se inició gracias a Francisco I. Madero, quien proclamó el plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, incitando a los mexicanos a rebelarse contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había estado en el poder durante no más treinta y seis años. ¿Cómo la ve? Y mire usted lo que sucede con la gente mentirosa que existe a todos los niveles. Personas que están incrustadas en muchas dependencias de gobierno por años y que estaban impuestas a funcionar por órdenes con billetes. Obviamente están muy molestas con el Ejecutivo Federal porque pues ha cerrado su minita de oro. Tal es el caso de lo que acaba de suceder en México con el órgano interno de control del famoso Instituto Nacional Electoral, que hoy, viéndose descubierto, decidió suspender de manera permanente a un trabajador que debe de ser honesto y recto. Pues resulta que Manuel Alberto Cruz Martínez, quien hasta hace un mes era el titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral, tuvieron que tomar esta medida porque este tipo alteró las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para poder realizar un expediente sobre violencia política de género, supuestamente contra la señora Xochitl Galvez. Se descubrió la acción que el tipo realizó y se consideró una falta grave. El caso fue remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que todavía va a determinar la sanción que va a recibir el sujeto. Para que se dé usted una idea, la falsedad de esa persona, Cruz Martínez, llevaron a la comisión de quejas y denuncias del INE a imponer medidas cautelares contra el presidente López Obrador, por algo que el tipo manipuló en las palabras. O sea, una mentira del sujeto desencadenó una acción contra el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. afortunadamente hay videos que demostraron que la acusación era falsa. Y hay unos que no están muy contentos porque en México el PRD, mejor conocido también como el Partido de la Revolución Democrática, pues lo quitaron totalmente de las candidaturas para el Senado y de la Cámara de Diputados para el 2024. ¿Cómo la ve sus amigos? Y eso no es lo peor, porque ahora el PRD está acusando a sus partidos, que eran presuntamente aliados, el PRI y el PAN, de ponerse de acuerdo para dejarlos fuera. El PRD dijo que va a dejar de trabajar junto con el PAN y el PRI para los puestos en el Congreso de la Unión. Aunque dijo que va a seguir apoyando todavía a Xochitl, pero que ya no va a estar con ellos para los puestos en el Congreso y el de la Unión. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Le mandamos un saludo muy afectuoso a la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. Continuamos con la información. Y escuche usted lo siguiente, la empresa SpaceX realizó un lanzamiento de su cohete desde Boca Chica, Texas. Usted sabe, ya lo hemos hablado aquí en nuestro noticiero. A unos cuantos kilómetros del río Bravo. Bueno, pues resulta que el evento fue todo un espectáculo, que hasta las personas que viven en Matamoros, Tamaulipas, se despertaron con un poquito de pánico por el ruidazo de lanzamiento. Pues no todos los días se avienta un cohete, como dicen. Pero de acuerdo con los residentes locales, las puertas y las ventanas de sus hogares estuvieron temblando. O sea, el impacto del ruido fue tremendo durante el despegue. Incluso en la ciudad de Vallehermoso se sintieron las vibraciones que sorprendieron a la gente. Pero ahí está, todo salió perfecto. Y en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a pesar de que Protección Civil ha dicho varias veces que no tiren basura en ríos y canales, la gente o cierta gente, porque no toda. Pues no entiende. Alguna gente sigue haciéndolo. Son cómodos. No van hasta el vertedero. En el tren, conocido como el tren Las Mujeres, encontraron un mueble, imagínese usted, grande, tirado cerca de ahí, del canal Anzaldúas. Y tirar cosas así, pues no solo contamina. Hay que recordar que también puede causar problemas porque se tapa el paso del agua. Entonces, pues en las temporadas de lluvias, de huracanes, pues va a terminar el 30 de noviembre. Hay que acordarnos, todavía no se termina. Así que, pues cuando llueve, se taponea eso y es un problema para todos. Vamos a cuidar nuestros lugares, evitemos tirar basura donde no debemos. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias. 52televisión.com Después del corte, Claudia Sheinbaum ya se registró como la única candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Regresamos. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com y bueno, vamos a seguir viendo qué noticias más usted tiene que saber. Y bueno, le tengo dos noticias de Claudia Sheinbaum. La primera es que se acaba de casar hace dos días y la otra es que se registró como la única candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia para la presidencia de la república del próximo año. Ella prometió mantener la austeridad republicana al igual que continuar programas sociales y los proyectos de infraestructura tan grandes como el Tren Maya, entre otros. Amigos, le agradecemos por continuar acompañándonos y hacer crecer nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Le mandamos un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas también que nos sintonizan a través de nuestra radio en 52televisión.com. Ahí dice radio. En el estado de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey va a estar haciendo un operativo de seguridad vial el día de hoy para que estén informados. Los oficiales de tránsito van a estar cerrando varias calles por motivo de la celebración del 20 de noviembre. Ya ve usted que se hacen pues los desfiles y todo. Hay que tener mucho cuidado porque se va a realizar un desfile que va a abarcar la calle desde Washington hasta la calle de Ocampo, al igual que la vialidad Doctor Cos hasta la Cuauhtémoc. Usted sabe que eso está en el centro y que son vialidades que son muy concurridas. Bueno, pues se hace un llamado a respetar señalamientos, seguir indicaciones para evitar accidentes durante el evento también, que va a recorrer lugares emblemáticos hasta la Alameda Mariano Escobedo, la hermosa Alameda de la Ciudad de Monterrey. Entramos ahora a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 17 años de edad, de nombre Abril Alexandra Álvarez Muñoz, que fue vista por última vez el día 14 de noviembre de 2023. En el municipio de Zacatelco, Tlaxcala. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias Verónica por tu reporte. Vamos a un corte comercial rapidito, regresamos enseguida. No se vaya, quédense ahí. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros. ¿Va a hacer alguna fiesta? ¿Su niño cumple años? ¿Quiere ir a la playa? Mejor vaya con nosotros a revisar el clima. Le vamos a presentar las gráficas semanales, todas actualizadas, para que esté al pendiente usted de las condiciones climáticas de toda la semana. Vamos para allá. Veamos cómo estará el clima este inicio de semana. En el estado de Tamaulipas, estará semisoleado con alta nubosidad el miércoles y con temperaturas mínimas de 10 grados, yendo a los 33 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 8 grados como mínima a los 30 grados como máxima y tendremos un clima soleado con algunas nubes y con lluvias el miércoles y bajará un poco la temperatura. Momento de ir a escuchar a Víctor Ortiz, nuestro compañero en los deportes. Así es que estamos listos, Víctor. Te escuchamos. Hola, Lina. ¿Cómo estamos? Excelente inicio de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Y nos fuimos a meter a las canchas del Deportivo Bienestar porque se jugaría la última jornada del torneo sabatino-dominical infantil-juvenil entre los equipos. El selectivo Río Bravo contra las Chivas Lincoln en la categoría 2008-2009. Desde la primera parte hubo una lluvia de goles porque el tremendo selectivo Río Bravo se fue al abordaje no con uno, no con dos, no con tres, no con cuatro, sino con cinco goles. Se fue en la primera parte. Pero ya para la parte complementaria tuvieron el talento, el talento de Marvy Luna, el talento de Gio Hernández, el talento del tremendo Álvaro para meter una tienda de goles, señores. ¡Qué partido! Hasta yo me quedé sorprendido. Y un marcador final quedó 11 goles a uno en esta última jornada entre el partido entre los equipos selectivo Río Bravo y las Chivas Lincoln. Ahora a esperar resultados para ver quiénes se van a la fiesta grande. Bueno y los tamolipecos la siguen rompiendo y ahora es el caso de Raúl Castillo. Este jugador de Ciudad Victoria tuvo una gran actuación en el partido de semifinal de vuelta con el equipo de Cancún FC después de ser pospríncipe actor de anotar un gol en el triunfo de 2 a 1 ante el equipo de Venados y con ello avanzaron a semifinales de la liga expansión MX. El tremendo canterano de los Tuzos llegó a 6 goles en el actual torneo, gran torneo de Raúl. Por otro lado nada que reprochar, nada que criticarles a estos jóvenes que son históricos en el en el béisbol de softball en México. Pues nada menos y nada más que los subcampeones mundiales de la SU-18 enormes y orgulloso mexicano. Ahí pusieron el ejemplo estos muchachos en esa en esa copa de béisbol de categoría softball que se estuvo realizando. Pues ahí están los muchachos. El orgullo tamulipeco y mexicano son subcampeones mundiales. Siete tamulipecos formaron parte de una selección mexicana de softball histórica en la categoría SU-18 después de conseguir el subcampeonato de la Copa del Mundo. De la especialidad en Japón es el bicampeón. En un partido apretado, los nipones terminaron imponiéndose en un extra in. Los jugadores tamulipecos, José Garza de Matamoros, Alejandro Vázquez de Madero, Emiliano Vázquez de Ciudad de la victoria y el tremendo Jorge Rivera de Reynosa. Además de los entrenadores Horacio Berrones, Julio Gómez y Vicente Frías, jamás en la historia del softball varonil se había logrado un segundo lugar mundial en esta categoría. Así que mucho orgullo a México y a Tamaulipas, a estos muchachos, a seguir rompiéndola. Bueno Lilna, regresamos al estudio. Eso es lo que tenemos hasta el momento de los deportes. Para Canal 52 Televisión, informó Víctor del Ortiz y saben qué, que ruede el balón. Válgame nada más, miren ustedes todo lo que sucede en la cuestión deportiva. Gracias Víctor. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a nuestro tema de salud? Vamos a explorar unos temas muy importantes, fundamentales. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Hospital Santander. Vamos a nuestro segmento de salud. Hospital Santander presenta nuestro segmento de salud. La gente está muy emocionada con los baños saunas o saunas, como son conocidos. Y es que son lugares donde son demasiado calientes y ahí sudas, todo lo contrario a nadar en agua fría, que también es súper popular. Bueno, pues ahora están abriendo nuevos saunas en diferentes lugares. Algunos son más simples y otros más elegantes y modernos. Aunque los saunas existen desde hace muchísimo tiempo, desde la historia lo menciona. La gente ahora los está volviendo a descubrir y está visitándolos más. Cuando ustedes se sientan así un poco tensos y cansados, visite un sauna. El cuerpo se calienta, hace que sude y eso puede ayudar a liberar toxinas y a limpiar la piel también. Además, el calor puede aliviar los músculos y las articulaciones adoloridas, proporcionando alivio para personas con dolores musculares o artritis, entre otros. ¿Qué le parece si nos acompaña ahora a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos? Vamos para allá. French Kiwi Juice, el artista muy conocido, está actualmente de gira por Latinoamérica. Él es, le digo, muy reconocido por su participación en un movimiento del House francés. Ha llevado su música a varios países. Bueno, han dado muchísimas partes, desde China hasta Italia. Ahora está ofreciendo actuaciones memorables en la ciudad de Monterrey. Vean que su destreza incluye tocar, entre otros instrumentos, el bajo, el piano, el saxofón. Y a menudo, él se graba creando ritmos fascinantes donde esté, incluso cuando hace sus grabaciones, actuaciones en solitario. Así es que, felicidades para él. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con 52 Televisión. Cada vez somos más. Muchísimas gracias también por acudir a todas nuestras redes sociales. Aquí se las dejamos. Recuerde, en todas ellas nos puede encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásela muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!